Dos y un niño, me están negando, me han bañado mi mochila. Bueno, pues, yo como he entrado del equipo blanco, y el míster lo ha dicho al primero, ¿no? Yo te pago al clase, para el rodrigo, que fue como mi te campo, nada más. Y ya está. He podido tener esta posibilidad, nada, para hacer un buen día, disfrutar y... Bueno, la verdad que ha sido una experiencia bonita, yo creo que ha sido una iniciativa muy buena por parte del club y del patrocinador. Mi equipo lo ha abordado, le veo poco tiempo de entrenador a mí y a mi amigo, parece a mí que el presidente va a tener que tomar una decisión ya la próxima semana, pero ha estado muy bien, ha sido una buena experiencia. La valoración es muy positiva y creo que, sobre todo, la gente le puso muchísimas ganas. Así que eso es lo que realmente importa y que lo disfrutaron. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!